Voy a mostrar el movimiento uniforme. En el tubo de la izquierda es un video grabado previamente ya con un tubo lleno de champú y otro tubo lleno de agua. Hay un tornillo aquí arriba cuya cabeza es lo que va a servir para marcar los tiempos o hacer una marca cada vez que pase por cada una de estas líneas y cada una de esas líneas marca una distancia de 10 centímetros. De aquí a aquí hay 10 centímetros, de aquí a aquí hay 10 centímetros y de aquí a aquí hay 10. Entonces supone que si el movimiento es uniforme el tiempo que tarde desde aquí hasta aquí debería ser el mismo que tarde desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Entonces no exactamente el mismo pero por lo menos parecido. Entonces bueno voy a poner el video en marcha. Al ponerlo en marcha voy a también a iniciar este temporizador que está aquí a la derecha. Voy a iniciarlo cuando la cabeza del tornillo pase justo por la marca de 60 y voy a ir grabando tiempos cada vez que pase por cualquiera de las marcas que están por debajo. Entonces aquí ya pasó una vez. Voy a grabar aquí ahora y voy a hacer otra marca aquí y en la última que es esta de aquí. Aquí ya se supone que el tiempo lo voy a detener, voy a detener también el video y vamos a verificar los tiempos que se tardó. La primera marca es la que aparece debajo, que es esta de aquí. Aquí lo que pone es que se tardó 2.93.5 segundos. La siguiente vuelta tardó 3.096 y la última, el último recorrido desde la penúltima a la última marca tardó 3.887. Al final la última tardó un poco más que las demás porque bueno el líquido se va haciendo también un poco más viscoso y en la medida que sea más viscoso va a ser más difícil. Esto comprobaría que realmente la densidad del champú ayuda a que el movimiento sea uniforme porque la gravedad realmente haría que el tornillo se fuera acelerando en la medida que va bajando y cambiando su velocidad. Pero en este caso dado que se tiene un líquido viscoso, ese líquido se está encargando de hacer que la aceleración sea nula y que la velocidad sea exactamente igual de un tramo a otro. En el caso de la parte con agua, acelerando un poco el video y pasándolo un poco adelante, veríamos, no podemos ni siquiera tomar los tiempos, de hecho, porque es la parte derecha. En la parte con agua, el tiempo que tarda el tornillo en bajar desde la marca de los 60 hasta la marca del 10 que está aquí debajo es bastante mayor y de hecho, si pusiéramos el video en cámara lenta, veríamos que la distancia que hay desde aquí a aquí es el tiempo que tarda desde el 60 al 35 es menor que el que tarda del 35 al 10. Bien, esto comprobaría realmente que el champú tiene la capacidad de hacer ese movimiento que sería acelerado o variado, el champú se encargaría de hacer lo que fuera uniforme. Bueno, con esto se podrían hacer otras pruebas ya en vivo en el propio evento.